Señoras y señores, volvemos al canal, volvemos con el San Pauli, como ya sabéis estamos teniendo, pues bueno, un par de semanas un poco irregulares con vídeos no todos los días, porque ya sabéis que estamos ahí pendientes de cuidar a mi padre, que le acaban de operar, está todo bien, ¿vale? Pero bueno, al final pues tengo que estar un poco pendiente de él y hay días que no estoy en casa, por eso no están habiendo tantos vídeos cada cada día, pero señores, hoy terminamos la temporada, la segunda temporada con este San Pauli, estamos en marzo y comenzamos hoy con un plato fuerte, señores, jugamos contra el Leverkusen de Xavi Alonso, que va segundo en esta Bundesliga, está en esa lucha con el Bayern de Múnich y nos tiene que ganar sí o sí si no quiere descolgarse de esa lucha por la liga, además de eso, como ya os he dicho, hoy vamos a terminar la temporada, tendremos por aquí varios partidos de la Bundesliga, que seguramente iremos simulando poco a poco, y en abril, señores, pues se viene, se vienen las semifinales de la Opokal, y ya sabéis que hemos llegado hasta aquí, han ido cayendo muchos de los grandes de Alemania y nos toca jugar contra la Unión Berlín, y si ganamos la Unión Berlín, nos podríamos plantar en una final de Copa, contra, posiblemente, quizás, el Borussia Dortmund, o sea que sería bastante bonito, la verdad, que en esta segunda temporada fuéramos campeones de Copa con el San Pauli, pero, oye, toca soñar, señores, y luego aparte, pues continuaremos con la Bundesliga, en la cual, pues bueno, no estaría mal terminar en puestos de Europa, pero, como seguramente vayamos simulando, y las simulaciones trolen un poquito, pues bueno, veremos a ver dónde terminamos, pero hoy empezamos con un partido muy complicado frente al Leverkusen, así que, vamos allá. Bueno, bueno chicos, aquí estamos, en el Millerton, y se viene partidazo contra uno de los equipos, bueno, de moda, ¿no?, esta temporada en Europa, vamos allá. ¡No, hombre, tío, ha traspasado! Pues nada, gente, el Leverkusen se pone por delante, un gol de Borges Iglesias. Ha traspasado un central mío ahí, no sé qué ha pasado ahí, ¿ha sido este? Sí, ha pasado por delante Smith, y, pues nada, vale. Le meto cuerpo con Irving, te la lleva igual. Pues nada. Pues el segundo de Leverkusen. 0-2. Poco más, jugando de primeras, tú, o sea, no falla ni un paso. Quita. Es que sí, o sea, ¿a mí me puede explicar cómo Flipon ha apartado por cuerpo a mi central que mide metro 90? ¿Neumann? O sea, lo acaba de apartar, tú. Con el cuerpo, tú, flipa. Bueno, señores, perdemos 0-2 contra Leverkusen. No hay mucho más. Bueno, señores, partido contra el Bochum, vamos a simular. El Bochum va actualmente en descenso, ¿vale? Está en el puesto número 16. Bueno, hemos hecho un par de cambios en el 11. Vamos a ver si funciona y ganamos. Bueno, perdemos contra un equipo que está luchando el descenso. Perfecto. Pues, señores, estamos en el Millerton y tenemos partido que nos puede servir un poco de entrenamiento porque el Unión Berlín será el rival contra el que nos mediremos en las semifinales del Apocal. Así que hoy en la Liga vamos a ver un poquito cómo nos va contra el equipo de la capital alemana. Y, bueno, pues podremos ver un poco qué nivel tenemos o qué cosas tenemos que ajustar para esas semifinales de la Copa. Así que vamos allá con este auténtico partidazo. Sí, hombre. ¿Hollerback? ¡Madre mía! Pues empezamos bien el partido. Minuto 5. Golito de Sat. Golito del de Túnez. Y asistencia de Hollerback. Vámonos. ¡Qué golazo! Primer ataque del partido para el San Paulo. Y estaba como moviado ese balón de un lado para el otro. La tenía Sat. Tenía un defensa delante. No era fácil, pero le pegó muy bien con la zurda. Con el efecto hacia afuera. Y ahí está el golazo. Bueno, eso a mí me da un poco más igual. Pero a mí lo que me preocupa es eso. Que no sé si hay... Ahí va. No te puedo creer, tío. La paré con el palo, tío. En serio, macho. No me tengo la sitio. Nos empada un Berlín porque tiran una falta. Que obviamente va teledirigida para que sea gol. Pero, oh, sorpresa. Dan el palo. Y le cae el rebote delante, tío. Bueno, y tengo yo un defensa ahí que se ha quedado mirando balón. Eso es espectacular. ¿O no? ¡Sí! ¿Qué hace Hollerback con ese tiro? A mi madre. Qué tiro de mierda. ¡Sí! ¡Sat! No te puedo creer, Sat, tío. ¡Qué puto lento, tío! ¡Vaya lento! No te puedo creer, tío. Estaba el último tiro ahí de Sat. Ya ha tardado tres años en cargar la pierna, macho. Y nada. No la corta. Pues empatamos contra el Río Berlín, tío. Joder, bueno. Partido que estaba ganadísimo, tío. ¡Ganadísimo! Señores, tenemos informe de la cantera en Alemania. Creo que es el último informe de esta temporada. Y bueno, vale 1.400.000, pero como veis tiene muy poco potencial. No, no tiene pinta. La verdad que la cantera con el Montefífer, complicada, ¿eh? Sí, complicadilla. Vale, señores. Partido contra el Stuttgart. Bueno, antes hemos simulado que hemos perdido. La verdad que troleadas varias. Pero el Stuttgart va también en descenso. Bueno, vamos a ver si al juego le apetece que ganemos o no. Pues no. También le apetece que perdamos contra otro equipo del descenso. Perfecto. Bueno, y gracias que hemos metido gol en el 89 para meter al menos un gol. Espectacular. La verdad que la simulación es este episodio. Genial, ¿eh, chicos? Hemos perdido contra dos equipos del descenso. Muy bien. Señores, nos acaban de pagar la cláusula de Dapo a Folayán. El Bayern Leverkusen. Y tú te preguntarás, madre, pero si se supone que el Bayern no nos podía comprar jugadores. No, no, ya, ya. Pero es que si pagan la cláusula sí. Bueno, al menos deja 7 millones, pero... Bueno, después de la triste noticia de que Dapo se marcha del club al año que viene. Bueno, falta ver si se quiere marchar o no. Porque a lo mejor ha rechazado la oferta del Leverkusen. Que no sería algo normal, pero... Vamos a ver el informe de canteranos en Costa de Marfil. Y nada, no tiene pinta de que vaya a salir absolutamente nada. Bueno, este tiene algo de potencial. 1 con 3. Bueno, puede estar. Bueno, ha venido Dapo a Folayán a hablar con nosotros. Y nos dice, gracias por enterarme, jefe. Mire, siento mucho tener que decírselo, pero ya no me veo en este club. Creo que aquí he perdido la ilusión. Estamos en semifinales de la Copa. Y estás con el San Pauli, macho, ahí luchando por entrar en Europa. Claro, me estaba preguntando yo por qué habían pagado una cláusula. Y claro, es que su valor de mercado ha aumentado ya su cláusula de rescisión. Y no nos habíamos dado cuenta, chicos. Payo Garrafal de la directiva. Payo estrepitoso. Claro, a Folayán al final ha subido mucho de media. Y su cláusula ha aumentado ya. De hecho, con Eggstein, poco falta para que pase lo mismo. Con a Mengido no tanto, pero a Folayán había rebasado el valor de mercado su cláusula. Vamos a revisar las del resto. Con SAT quizá también habría que hacer revisión de contrato. Y a ver si hay alguno más. Serdar... Bueno, pues Serdar también habría que revisar el contrato otra vez. Contra ahora tampoco. Con Smith quizá habría que revisar de nuevo esa cláusula. Hay un par de jugadores que quizá habría que revisar, eh, chicos. Quizás habría... Bueno, Kambala... Cuidado, eh. Habría que revisar un par de cláusulas, eh. Señoras y señores, el partido más importante de la temporada en el Millerton. Suena a Hellbeads de fondo y el San Pauli se lo juega todo en 90 minutos. Quizás más para llegar a una final de la Pokal. Quizás la primera final en la historia del club. Y es nada más y nada menos que contra el Union Berlin. Después de la noticia de ese hombre, señores. El hombre que veíamos, Dapo Folayán. Que jugará seguramente en el Evercurse en la próxima temporada. Porque el equipo bávaro ha pagado su cláusula. Así que vamos allá con estas semifinales. Muy bien. No, portero. Qué bien, Kambala. No te puedo creer, tío. No te puedo creer que nos metan esta mierda de gol, tío. ¿Qué es este gol, tío? Que se le ha parado el portero, macho. Y le pasa por debajo, tío. Con el rebote, tío. ¿Qué es esto? Es que mira cómo pierde el tiempo la CPU, tío. Es espectacular, eh. Es que cómo pierden el tiempo, tío. ¡Vamos! ¡Ahí está el gol del empate! ¡Vamos! Perdiendo el tiempo desde el minuto 60, tú. Desde el minuto 60, perdiendo el tiempo, tío. El puto Union Berlin. Jodeos. Jodeos mucho, Union Berlin. Encima gol de... Ley del Ex. Encima mete... Eh... Joderback. Vámonos. Se jodan muchísimo, tío. Perdiendo el tiempo desde el minuto 60. Vaya sinvergüenzas. Buenas, señores. A la prórroga. Lo hemos salvado en el 86. Vámonos. Vamos a Forayán. ¡Sí! ¡Vamos, chaval! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, hombre! ¡Vámonos, señores! ¡Ahí está el golito de Dapo! ¡Vamos! ¡Vaya gol de mierda! ¡Vaya gol de mierda! Bueno, les devolvemos el gol de mierda que nos han metido ellos en la primera parte. Pero ahí está. Se vuelve loco el Millerton. Señoras y señores. Golito de Dapo en la prueba que nos puede estar dando un pase a la final de la Pokal, señores. ¡Madre mía! También te digo, el portero de ellos no sé qué ha hecho. También te digo, no sé qué ha hecho Dapo porque el Chuchu está fuerte. Pero, no sé, se le ha quedado el balón ahí a medias, tío. ¡Tío, hombre! Bueno, se viene el gol de la CPU, chicos. Se viene el gol de la CPU. ¡Madre mía, Kambala! Bueno. ¿Para dónde, Kambala? Pero se está viniendo el gol, ¿eh? La CPU, chicos. Se está calentando el gol de la CPU. ¡Madre mía, Kambala! Vale. Que pase el tiempo, señores. ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! Bueno, seguimos perdiendo el tiempo. Aquí no viene nadie. No nos presionan. Perfecto. ¡Señoros y señores! ¡Estamos en la final de la Pokal! ¡Remontamos a la Unión Berlín en la prórroga! ¡Metiendo un gol de Afodaayan en el 86! Y luego, pues ahí está la prórroga rematándolo, ¿eh? Espectacular, ¿eh, señores? ¡Espectacular! Estaremos en la gran final de la Copa Alemana. Ya veremos si contra el Mönchengladbach o contra el Dortmund. Pero este equipo ya es historia, señores. Primera final de Copa. Pues ahí está, señores. Jugamos contra el Dortmund. Ahí está. Final de la Copa contra el Dortmund. Bueno, chicos. Viendo que simulando manual no va bien la cosa. Vamos a simular desde el calendario. A ver si la cosa mejora un poco. Partido contra el Mainz, que va bastante abajo también. Pues nada, no hay manera de ganar un maldito partido, tío. No hay manera de ganar un partido de liga simulado. Es imposible. De verdad, es imposible ganar un partido simulado, macho. De verdad, no se puede. Es imposible. Pues ahí está, señores. Afolajan finalmente ha aceptado la oferta del Leverkusen. Así que, bueno, pues ahí está. Era algo que se estaba negociando. Y finalmente, pues Afolajan ha decidido aceptar la oferta. No me sale por aquí, pero Afolajan será jugador del Leverkusen la próxima temporada. Ahí está, señores. El Leverkusen al abrirse el mercado de transferencias. La única parte buena es que, bueno, son 7 millones y medio. Que al final para el club va a ser mucho. En cuanto a la economía va a ser una gran ayuda. Pero tendremos que buscar un reemplazo. Y tranquilos. Que el reemplazo estoy seguro que será mucho mejor de Afolajan. Ojo que viene Afolajan otra vez a hablar con nosotros. Y nos dice, hola entrenador. Oiga, siento que las cosas hayan ido así. Pero espero que no haya resentimientos. Y le aseguro que voy a darlo todo por el equipo hasta que mi fichaje se haga efectivo. Me da mucha pena que te vayas, pero sé que eres un gran profesional. Pase lo que pase, te agradezco que estés ahí así de comprometido hasta que se cierre el traspaso. Así que, chicos, bueno. Pero te vas, te vas. Pero ir, te vas. No. Madre mía, Moukoko. Madre mía, Moukoko, chicos. Pues tiene pinta de complicado, ¿eh? Parar este Dormund. Tiene mucha chicha arriba, ¿eh? A ver, Jamie Moukoko y compañía. Durambil también, por ahí. La verdad que complicado, chicos. Complicado. Sí, Dapo. Dapo, 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 Dapo. Gol hizo de Dapo para el empate. Pues oye, desde que se sabe ya que Dapo se marchará el año que viene al Leverkusen, de repente está empezando a jugar genial, ¿eh? O sea, yo no quiero decir nada, pero va motivado, ¿eh, Dapo? Dapo que se está despidiendo de la afición y del club por todo lo alto, ¿eh? De momento, dos goles importantes. Grande, Dapo. Qué buena. Sube, ¿eh? Ah, la patada. Para Forallan. Pero Eggstein, hijo mío, no vengas conmigo. O sea, desmárcate. Pues nada, ya me la fumo yo. No te puedo creer, chico. No te puedo creer. Otra clarísima de la Forallan. ¡Anda fuera, tío! No te puedo creer, tío. No te puedo creer que empatemos este partido contra el Dortmund, tío. Madre mía de mi vida, tío. Hemos empatado un partido contra el Dortmund que en la segunda parte hemos metido... O sea, podríamos haber metido cuatro. Cuatro, ¿eh? Podría ser metido en la segunda parte. O sea, pero sin coñas. O sea, las que ha fallado Forallan, ahora esta... Madre mía de mi vida. No me lo creo, tío. No me lo puedo creer, ¿eh? No me lo puedo creer, tío. Bueno, chicos, pues otro partido más. Partido contra el Osburgo. Voy a volver a simular. Ya sé que el juego nos está trolleando. Pero bueno, si el juego nos quiere trollear, que nos troleen. No pasa nada. Vamos en casa. ¡Bien! Por fin, un mes después, chicos. Una victoria en casa en la Bundesliga. ¡Vamos! Doblete de Hollerback, señores. Volvemos a ganar un partido de liga. Después de siete partidos. Después de más de un mes sin ganar. ¡Vamos! Bueno, chicos. Partido contra el Leipzig. Partido importante. Ojito con Werner, que es el máximo golador de la Bundesliga. No se lo cree ni él. Y bueno, vamos allá. Partido complicado, la verdad. ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Ha mentido! ¡Golito de ha mentido! ¡Cómo nos gusta correr, macho! ¡Qué bien! Y cómo nos lo pasamos a la contra, ¿eh? Es una cosa espectacular, macho. Pues ahí estamos. Tenemos el pase de Hollerback. ¿Cómo he entrado a Menjido en diagonal? Y ahí está. Al primer palo. Nos ponemos por delante contra el Leipzig. Leipzig. Pues ahí está, señores. Se termina el partido. Y ganamos en casita. 2-0 al Leipzig. Vámonos. Muy buena victoria, ¿eh? Ganando al cuarto de la Bundesliga. Muy buen equipo. Muy buen equipo. Vamos allá. Joder, tío. A ver si el pase era arriba. ¡Oh! ¡Peralty! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! Penalte a favor en el minuto 11. Sí, hombre, sí. Sí, hombre, sí. Vale. Pues nos podemos poner por delante. Bueno. Ok. Irving se estaba moviendo por allí. Lo va a tirar a Hollerback. Ojo que va a Hollerback. ¡Zapatazo de Hollerback! Ahí está. Nos ponemos por delante en el Borussia Park. Vamos. Grande, chaval. Muy buen final de temporada está teniendo este chico. ¡Sacala! No, hombre, no. Pues nada. Un centro desde Tomar por culo. Y mi defensa mirando las musarañas, tío. Otro penalti para el Sampaoli. Así sí, chicos. Así sí. Otro penalti. ¡Que nos meten gol! Pues otro penalti para el Sampaoli, chicos. No pasa nada. Vamos a por el segundo de Hollerback. Nos meten gol. ¡Tranquilos! Segundo penalti para el Sampaoli. ¡Vamos! Ahí está. Cómo mola ganar así. Pues ahí está. Uno a dos. Ganamos a uno. Monche Klapa con dos penaltis. Claro, chicos. Así, sí. Cómo mola ganar así, ¿eh? Grande árbitro. Ha hecho usted un trabajo impecable. Trabajo espectacular del colegiado. Hoy cero rayadas con el colegiado. Le damos la mano. Grande, señor colegiado. Gran partido. Vale, señores, quedan dos jornadas y nos toca jugar contra el Wolfsburgo que va octavo. O sea, justamente el equipo que va detrás nuestro. Y el Monche Klapa que esta jornada juega contra el Intrac que se está jugando los puestos Champions. Así que si el Monche Klapa le da por pinchar y nosotros ganamos, cuidado que nos podríamos meter en puestos Europa League. Así que, así que, vamos. Bueno, estamos aquí. Estamos en el Millerton. Estamos en casita. Partido contra el Wolfsburgo que puede decidir. Cita, hombre. Nah. Y se choca mis defensas, tío. Es impresionante. Pues nada, ya está. El juego ya tiene lo que quería. Ya lo ha conseguido. Gol de Wolfsburgo. Muchas gracias. Después de 20.000 ataques. Nada, otro ataque más para el Wolfsburgo. Ya está. Me ha quedado claro que en este partido no queréis que gane. Mira que lo he dicho antes del partido. Mira que lo he dicho. ¿Os habéis dado cuenta que lo he dicho al principio del partido antes de empezar? Que os he dicho, este partido me huele fatal. Pues ahí está. Me lo hacía fatal y efectivamente. 20.000 ocasiones para el Wolfsburgo. De hecho, otra ocasión más para el Wolfsburgo. Esto es impresionante. Se nota que ya habíamos ganado demasiados partidos. La CPO ha dicho ya. Uy, tantos partidos ganados ya no puede ser. Mira que lo he dicho antes del partido. Lo he dicho. Este partido me huele mal. Me huele ralete, pues efectivamente. Equipo que me persigue en Liga. Vengo de ganar muchos partidos. Ralete. Vale. Se ha metido con el propio. Sí, hombre. Se ha metido con el propio. Hostia, quiero ver ese gol luego, eh. Ha centrado potente a Forayán. Y el tío ha metido... Sí, sí, clip de eso, eh. Ha metido el pie. Y se la ha metido propia. Sí, hombre. No creo que seamos capa... Sí, hombre. Y remontamos, señor. Y remontamos en la siguiente jugada. Venga, ya, tú. Doblete a Forayán. Bueno, uno que ha sido en propia. Y ahora este. Pero nada, a Forayán remontado el partido, eh. Nada, espectacular. Clip de esto que acaba de suceder, eh. Dos a uno. Hay que aguantar como sea, señores. Hay que aguantar como sea. Después de estar todo el partido defendiendo. Con miles de ocasiones del Wolfsburgo. Pues nada, oye. Espérate que al final hasta ganamos, tú. Vale, minuto 90. Bueno, y encima es falta, señores. Va a ir a la escuadra, eh. Lobro Mayer se va a reconvertir de repente en Juninho Pernambucano. Señores, hemos ganado al Wolfsburgo. Partidazo increíble. Quiero ver ese gol en propia, tío. Quiero ver ese gol en propia, macho. Qué barbaridad de partido, eh. Todo el partido con jugadas en el Wolfsburgo. Defendiendo, defendiendo, defendiendo. De repente, en dos jugadas, pum. Dos goles. Y ya estaría. Es que vamos a ver el gol, eh, por favor, eh. Ah, este no es. Es el primero. ¿Cuál ha sido? Autogol, este. Que fíjate a Forayán. Aquí lo ha hecho genial, eh. Se va por banda, tal, no sé qué. La va a centrar potente. Y es que a quién se le ocurre meter el pie ahí, tío. Que estaba el portero sin nadie. Y ha metido el pie, pum. Bueno, también te digo que el portero se ha tirado hacia adentro, o sea. Pero qué barbaridad, tío. Cómo le ha pegado, mira, mira, pum. Pa' adentro. Vale, señores. Última jornada. La Bundesliga. Ya no podemos quedar octavos. Es la parte buena. La parte buena también es que el Mönchengladbach ha empatado su partido contra el Eintracht. Así que estamos a un puntito. Y en caso de que el Mönchengladbach en la última jornada peche contra el Werder Bremen. Que bueno, el Werder Bremen va ahí en mitad de tabla, no se juega mucho. Pues en caso de que peche podríamos quedar incluso sextos y entrar en Europa League. Aunque ya sabéis que si ganamos la Copa también podríamos entrar en Europa League. Pero de momento tenemos 100% asegurado el puesto de Conference League para el año que viene. Porque en caso de perder la Copa. Así que bien. Por cierto, también el Bayern de Múnich que ha ganado la Bundes. Ya oficialmente ha ganado. Y toca ver quién queda en esos puestos de Europa League o Champions entre Leipzig y Frankfurt. Así que vamos allá con la última jornada contra el Hoffenheim. Pues señores, aquí estamos en el campo del Hoffenheim. Última jornada de la Bundes. Y nos jugamos pues puestos Europa League. Vamos allá. Madre de mi vida del señor. ¿Quién es ese? ¿Por qué corre tanto? Hermano, habéis visto qué esprima pegado. ¿Quién es ese tío? ¿La reencargación de Mappé o...? ¡Qué bien! ¡Vamos, Hollerback! Sí, 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 sí. Me ha salido muy rápido el portero, tío. No te creo. No te puedo creer, tío. Y ahora penalti para Hoffenheim. Sí, hombre, ya, tío. Del 1-1 al 2-0, tío. Pues nada, chicos. Del 1-1 al 2-0. Pues nada, tengo un defensa de delante. Y mi defensa se queda quieto. Ni mete el pie, ni hace nada. Pues nada, gente. Perdemos contra Hoffenheim. Es la última jornada. Así que nada. Señoras y señores, ahí la tenemos. El campo se prepara para vivir una nueva final de la Copa, o mejor dicho, de la Pocal, entre Borussia Dortmund y Sampaoli. El equipo grande contra el equipo pequeñito. El equipo humilde contra el equipo que siempre suele estar ahí luchando. Uno de los grandes de Alemania. Va a ser muy complicado. Pero, señores, el Sampaoli no quiere dejar de soñar. Vamos allá con la final. Sí, nadie. ¡Vale! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Con un poquito de suerte, nos ponemos por delante en la final. Ahí está. Golito de Hollerbach. Qué final de temporada que está haciendo este hombre. La verdad que le ha quitado totalmente el sitio a Eggsten. Y ahí estaba el pase atrás de Aforallan. Se vuelve un poco loca la cámara. La paraba con el pie. Cobel, pero se la dejaba a placer. Ahí estaba Hollerbach, que simplemente tuvo que empujarla. Nos ponemos por delante en la final de la Pocal. No te puedo. ¿Qué puedo creer, tío? Gol de Moukoko. Pues nada, nos empatan a uno, chicos. Pues nos empata uno el Dortmund. Nos empata uno el Dortmund, porque aquí nos han hecho a TC14. Y... Pues nada. No, no. Pero no se ha quedado a poco la alegría. Sí. ¡Uh! ¡Qué jugada, chaval! Quizá patazo a Aforallan, ¿eh? Hasta luego. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué manazo a Cobel! Vale, vale. Estamos llegando, ¿eh? Estamos llegándole al Dortmund bastante. Sí. A Mengido, a Mengido, a Mengido. A Mengido por dentro. ¡A Mengido! ¡Vamos! ¡Qué golazo! En la última de la primera parte. En la última. Sí, vamos a ir ya al descanse. Al descanso con ese empate a uno. Pero a Mengido dijo que no. A Mengido recortó para adentro. Y con el tiro de calidad al palo largo. Ahí estaba. Yo creo que le tapó un poquito la visión. Hollerback a Cobel. Pues ahí está. Señoras y señores, nos ponemos por delante otra vez en la final. Justo antes de irnos al descanso. Voy a hacer cambios ya, chicos. Estaba el equipo muy cansado. ¡No, no, no, no! No te puedo poner, tío. Con este tiro de mierda, tío. Tal como se gira Brandi, gol, tío. Ay, no te puedo creer, tío. La de meter culo, eh. La de cubrir el balón. Ahí está. Se gira, pum, cubre, chuta y gol. Joder. Señores, quedan cuatro. Quedan cuatro para temer la final. Y si esto sigue así, nos iremos a la prórroga. Después de que el San Pauli haya estado prácticamente todo el partido por delante. ¡Ojo que la roba Forayán! ¡Puede ser esta! ¡Puede ser Dapo! ¡Puede ser el nigeriano! ¡No te puedo creer otra vez! La ha tenido Cobel y la ha parado, chicos. Otra vez la ha parado Cobel. El San Pauli que la ha tenido ya como dos o tres veces para ganar la final y entra Marcos Royce, chicos. No te puedo creer, tío. La ha fallado. La ha fallado Dapo. Otra vez. Pues va a ser la última, señores. Va a ser la última. La saca Serdar. ¡Ojo, Eggestein! ¡Gol de Eggestein! ¡Vamos! ¡En la última del partido! ¡En la última del partido! ¡En la última del partido, Eggestein! ¡La tenía el San Pauli! ¡El córner de Serdar! ¡Y el golazo de Eggestein que había entrado! No sabíamos si tenía que entrar o no. Decíamos, hay dudas. Porque estaba jugando muy bien a Mengido. Estaba jugando muy bien Hollerbeck. Pero qué cagada de Cobel. Ha salido a Borubas. Y ahí está. El especialista en cabezazos. Eggestein nos va a dar la copa. Increíble, tío. Nos va a dar la copa, Eggestein. Señoras y señores. Nos va a dar la copa. Por confiar. Por confiar en nuestro delantero. Por confiar en Eggestein. Pítalo, árbitro. Pítalo. Señoras y señores. El San Pauli es campeón de la copa. El San Pauli es campeón de la copa. Y gana el primer título en su historia del club. Vámonos. Madre mía, qué final, tío. Acabamos de ganar el primer título del club en la última jugada de partido. En un córner en el 91. O sea... Y eliminando a Bayern de Múnich. Leverkusen. Y ganando al Dortmund en la final. Esta copa es la más histórica que vais a ver en vuestra vida. O sea, no hay una copa más histórica. Que tu primer título en la historia del club. O sea, una copa eliminando a los tres grandes. No tiene sentido. No tiene sentido esta copa. O sea... Y señores, el año que viene estaremos en Europa League. Pero ahí va el capitán. Ahí va Irwin. Ahí va el australiano. Ahí va nuestro chico. Levantala. Levanta el primer título del club. ¡Campeones de la Focal! El San Paoli. Por fin gana su primer título. Señoras y señores. Y no podía faltar. Ahí está. La celebración. Porque esto se tiene que celebrar por todas las calles de San Paoli. Ahí estamos. Campeones de la copa. Equipo totalmente histórico. El primer equipo del San Paoli en ganar un título para el club. Equipo eterno. Entrenador eterno. Rotterbeck. Que ahí está. Le da el primer título a este equipo. Y es el comienzo de quizás un equipo que pueda ya luchar por títulos. El año que viene estaremos en Europa League. No sabemos qué pasará. Pero de momento ya hemos hecho lo que nadie pudo hacer, señores. Como entrenadores de San Paoli. Ya hemos hecho lo que nadie pudo hacer. Que es ganar un título. Por algo se empieza, señores. Por algo se empieza. Y aquí estamos, señores. El Bayern que finalmente ha ganado la Bayern Liga. El Everkusen en segundo. Tercero el Dortmund. Cuarto el Frankfurt. Quinto el Leipzig. Sexto el Gatback. Nosotros séptimos. Y vamos a ir a la conference. Pero no, señores. Iremos a Europa League. Gracias a haber ganado esta copa. Que ha sido totalmente histórica. La mejor copa de la historia de la liga. O sea, no tiene ningún tipo de sentido lo que ha sido esta copa. Porque, fijaos. En la ronda número 2. Nos tocó de repente el Bayern de Múnich. Y pasamos épicamente. Eliminamos a todo un Bayern de Múnich. En la ronda número 3. Nos cargamos al Leverkusen. Luego en cuartos ya Armadeburg. En semis en Unión Berlín. Pero es que en la final nos cargamos al Dortmund. Nos hemos cargado a los tres grandes de Alemania. Es una barbaridad. En las eliminadoras del descenso. Se la jugarán el Friburgo y el Hannover. Y, chicos. ¿Qué queréis que os diga? Totalmente épica esta temporada. Pues, señores. La Champions. Que tristemente la ha ganado el PSG. Murió el fútbol. 3-2. La Europa League. Que será la competición que jugaremos nosotros el año que viene. Pues la ha ganado el Milan. Ganando en la final a la Real Sociedad. Lloro a Odey. La Conference League. Que la ha ganado el Chelsea. Bueno. El Chelsea haciendo honor a su nivel esta temporada. Jugando a Conference League. Y, chicos. Vamos a ver cómo ha terminado esta segunda temporada. Temporada totalmente épica. Dapo a Zolaian. Que, bueno. Pues ha sido nuestro máximo. Golador. Y mejor jugador de la temporada. Y ya sabéis que el año que viene. Se marchará al Leverkusen. A jugar a la Champions. Y a un equipo, pues, superior a nuestro. Económicamente también. Y, bueno. Pues nos tocará buscar un recambio. Que ya veréis quién es. Pero estoy seguro que os va a gustar. Tenemos a Hollerbach. Que para mí ha sido un fichaje brutal. Sinceramente. O sea. Fichaje brutal de invierno. Increíble. Este delantero. Lo ha hecho muy bien al final de temporada. Pero ha sido nuestro delantero. Desde siempre. Eggestein. En el que nos ha dado esa copa. Ese gol que jamás vamos a olvidar. Y que jamás saldrá de nuestras retinas. Y de nuestra memoria. Hollerbach. Ha sido aire fresco para el equipo. Pero Eggestein. Ha estado ahí cuando lo hemos necesitado. Y nos ha dado el gol más importante de la historia del club. Hasta el momento. Y luego ha vendido. Pues bueno. Con este más dos. De media. No está nada mal. Neumann con ese más tres. Por aquí Irving más dos. Eterno capitán que ha levantado el primer título del club. Sat con ese más tres. Por aquí también Serdar con ese más tres. Máximo con más dos. Ojo con Bauer. Que ha subido dieciséis de media. Dieciséis de media la cesión. Kukanda. Bueno. Al final ha subido cinco. No está mal. Becker ha subido catorce. Catorce. Aún así tienen poca media. Pero bueno. Veremos si se quedan o no. Winter que no ha subido nada. O sea. O te suben catorce. O no te suben nada. No hay término medio. Bueno. Término medio sí. Porque Kukanda ha subido cinco. Hoffman ha subido nueve. El portero. No está nada mal tampoco. Bueno. Quizás lo podamos quedar como portero suplente. Becker cinco. No está mal. Catorce Beck. Lo que pasa que claro. Tiene cincuenta y siete de media. Aunque haya subido. Y bueno. Por aquí pues. Más tres. Zimmerman y Scholes. Y Meyer. Que los hemos subido de la cantera. Ahí está. La verdad que. Buenas medias. Ya están cedidos. Para que se vayan a otros equipos. La temporada que viene. Y puedan ir subiendo poco a poco. Por aquí Treu con el más dos. Más tres. Kalanoglu. Kempnada. Smith más dos. Y Kambala. Nuestro porterazo. Que ha subido cuatro de media. Señores. Vamos a ver. Finalmente. Cómo está la economía del club. Vale. A final de temporada. Vamos a rellenar todos los datos. Y vemos cómo está. Ojito con esto señores. Porque fijaos. 62 millones. Nos han dado. Por quedar séptimos. Por quedar séptimos. En la Bundesliga. 62 millones. Y por haber ganado la copa. 4 millones y medio. Bueno gente. La verdad que el tema del fair play. No es gran problema. Porque claro. Esos 70 millones. Que tenemos aquí. En ingresos. De premios. Claro. Al haber ganado. La copa. Y haber quedado séptimos. En la Bundesliga. Pues claro. El tema del fair play. La verdad es que. Bueno. Se arregla bastante. ¿No? Se arregla bastante. Se arregla bastante. Bastante. Y estamos en menos 50. Así que. Obviamente estamos. En positivo chicos. Muy en positivo. Porque al estar en negativo. Quiere decir que estamos bien. Económicamente. Así que. Bueno. Pues ahí está. El año que viene. Se supone que subiríamos a 40. Seguramente subamos a un poco más. De fair play. O no. No sé. Ya veremos. Pero en principio 40. Y bueno. Pues ya. Ya veremos. De momento la cosa va bastante bien. Seguramente haya que renovar muchos contratos. Y cositas así. Y bueno. En prácticamente dos temporadas. Fijaos que una temporada. Ganamos 64 millones. Y en la otra 76. O sea. Estamos saneando el club. Totalmente. Y. Cero problemas económicos. La verdad. Y en cuanto a salarios. Pues la verdad que tampoco hay mucho problema. Seguramente el año que viene. Tengamos que vaciar algo de esta tabla. De fichajes y ventas. Y. Y obviamente tocará ir subiendo ya también los sueldos. Y los salarios del equipo. Porque ya obviamente muchos jugadores van a pedir cobrar bastante. Lógicamente. Después de ser campeones. De la copa. Y de estar en Europa. Pues. Se va a notar bastante. Pero bueno. Ahí está la proyección del club. Es. Estar en 137 millones. 55 millones de beneficio. Que yo creo que ese beneficio. Debería ser nuestro. Tope salarial la temporada que viene. Yo creo que para fijarnos. En el beneficio. O en el fair play. Deberíamos fijarnos en el beneficio que tenemos en la temporada anterior. Entonces. Dependiendo del beneficio que tengamos. Sería nuestro fair play para la temporada que viene. Es decir. Si lo redondeamos un poco. Pues 50 millones. ¿Vale? Yo creo que lo haremos así a partir de ahora. El beneficio que tengamos en la temporada anterior. Será el fair play de la temporada siguiente. Para hacerlo un poquito más sencillo. ¿Vale? Así que chicos. Hasta aquí esta segunda temporada. Con. Nuestro queridísimo. San Pauli. Temporada completamente épica. Y maravillosa. Temporada que viene. Estaremos en Europa. Y veremos que sucede. Con el mercado de fichajes chicos. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. 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 Chao.